La salida es pareja Dazons Creek por fuera, salta en velocidad y toma la primera posición, Mr. Chomaker está en el segundo, tiene que levantar el jinete de Invisible, queda en el tercero, se queda Demontavus en el último puesto, del primero al último, apenas hay dos cuerpos y medio, van al recorrido de los primeros 400 metros de la copa, ir aquí temporada 2003, domina Mr. Chomaker en el segundo, Dazons Creek, Invisible en el tercero por dentro, por fuera Demontavus está en el último lugar, del primero al cuarto, apenas hay tres cuerpos, 22 exactos, en los primeros 400 metros, Mr. Chomaker adelanta Invisible, se coloca un pescueso en el segundo, en el tercero Dazons Creek, en el cuarto Demontavus, así se aproximan a la última curva, 43-4, los 800, Mr. Chomaker adelanta, Dazons Creek en el segundo, con Demontavus que busca por fuera, Invisible quedó en el cuarto cuando giraron la última curva, e ingresó a la recta final, Mr. Chomaker adelante, Demontavus, a un cuarto y medio en el segundo, Dazons Creek, en el tercero Invisible está en el cuarto, dominando Mr. Chomaker en número uno, insiste Demontavus por la puerta de fuera, Mr. Chomaker adelante, por fuera Demontavus para el segundo, dominando Mr. Chomaker, la copa ir aquí, ganó Mr. Chomaker. Segundo Demontavus, tercero Dazons Creek, Invisible en el último lugar.